La Mañana Un duendecito, frágil, chiquito, sale a pasear Él lleva un sueño lindo y pequeño en un bolsillito Que cada día con alegría quiere estrenar Ante este nuevo día que Dios nos ha dado, bendito sea este día Los transistores toman colores iluminados Porque dibujan una furbuja monopatí Y rapidísimo, contentísimo, entusiasmado Hay que llegar a la cima Arribar a la luz Darle un sentido a cada paso Glorificar la sencillez de cada cosa Anunciar cada día con un himno Hay que subir por esa calle ancha Dejar atrás el horror y los fracasos Y cuando entremos cantando por la cumbre Estirar las manos hacia abajo Para ayudar a los que quedaron rezagados ¿Qué otro sentido podría tener la vida? La meta de Hamlet Lima Quintana Nube repleta de vagonetas y trovadores Ilusionistas, magos, artistas, viajan también Son seres tiernos, son los eternos controladores Lo loco que piensa un poco en portarse bien Y si hemos elegido libremente caminar el planeta Y nos ha sido concedido Hagámoslo para celebrar la vida Si usted confía en que todavía conserva el niño Entre asombrados, ilusionados, templo de sí Y estás un rato en el garamato de esta aventura Y hay la mentira de una gran gira en Monopatí Cante, maestro Cante, que si usted la cosa no es igual Amortigüe el impuestazo Canto, y qué bien Tango argentino Dejará, no estamos de fiesta ¿Qué pasó? Mucha guita porque hay en pilcha Tango argentino de Ikechi y Maglio Grabado el 11 de diciembre del 29 Con Aguilar y Barbieri Sí, señor Los seis a cien por la mano El alma de la borrador El alma de la borrador El alma de la borrador